Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video que emocionante poder mostrarles el día de hoy en esta noche bogotana ha caído un tremendo aguacero en la tarde y aquí donde estoy, estoy en el mirador de Bogotá pero realmente es un sitio que se llama Bahía uno de los grandes sitios acá en Bogotá, voy a ir bajando por acá a ver si puedo les voy a mostrar un poquito, bueno se va a oscurecer esto porque esto esta allá este es Bogotá Nocturna y el sitio donde estoy es de verdad espectacular, es un sitio muy bonito y estoy pues bueno con mi grupo con Carrangue Show, estoy, déjame les muestro vamos a animar la fiesta de matrimonio y esto acá es severo, severo, severo sitio, es un lugar muy bonito es un lugar con todas las de la ley, bueno es muy bonito, le voy a dar la panorámica entera para que la miren bien bacana señoras y señores disfruten, disfruten esta panorámica tan hermosa de Bogotá muy bonita me toca tratar de hablar un poco porque es que esta la música de fondo y entonces lo que sucede es que después me cobran por los derechos de autor pero deben visitar el mirador de Bogotá aunque ahora pues por el nuevo código de policía esta un poquito complicado por lo que ya no se puede pararse uno por ahí en la calle y todo eso pero desde acá se ve Bogotá espectacular, muy bonito la nevera como le llamamos acá o como le llaman los calentanos acá y este sitio pues esto lástima que no se ve muy bien pero es un sitio todo de madera está todo en madera y todo esto es igual a bambú si es un sitio muy hermoso, muy bonito, muy bonito, muy bonito entonces pues no, quería mostrarles un poquito todo como es parte de mi trabajo, de mis cosas a todos mis amigos y seguidores y los que quieran visitar Colombia, especialmente Bogotá pues bueno, bienvenidos, ojalá de verdad puedan un día visitar por acá todas estas tierras esto es una montaña inmensa desde acá, desde todo entonces, bueno, les voy a dejar más imágenes más imágenes por acá, yo voy a hacer este video lo cortico un poco cortico y un poquito habladito a ver qué pasa bueno, listo, de estar aquí señores a todos mis trajes a todos a todos en este canal, bueno, les deseo lo mejor voy acá en el terminador de Bogotá chau chau y buena suerte chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!